Bien, estamos por aquí, por la plaza de San José de Siza. San José de Siza pertenece a la provincia del Dorado y a la región San Martín. Está más o menos a una hora de Tarapoto, entrando por Cuyumbuque. En estos momentos estamos saliendo por la calle principal con destino a la ciudad de Tarapoto. A la izquierda tenemos el mercado central de San José de Siza. Esto es la salida, que hay un Incafarma ya hace mucho tiempo. Tenemos también las empresas de transporte, Cristo Morao es una empresa de transporte para los que quieren venir de Tarapoto a Siza o algunos distritos como Chatoja, San Martín de Alao y todo eso. Luego tenemos por acá, esto es camino ya a Barrio Palmeras. Barrio Palmeras es la parte de la salida que hay hacia Tarapoto. Barrio Palmeras es la parte de la salida que hay hacia Tarapoto. Esta parte es ya saliendo. También llegamos a un punto donde ya divide el Barrio Palmeras. Esto ya es parte de Palmeras, que es el último barrio ya antes de salir a Tarapoto. A la salida también tenemos grifos y todo eso donde vamos a entrar. Ok, seguimos. Como les iba diciendo, tenemos grifos. Los grifos que hay son cuatro si no me equivoco. Acá en San José de Siza y normalmente ahí están a la salida. Aquí está la policía. Bueno, entonces seguimos en carretera. Acuérdense que estamos yendo a Tarapoto. Vamos a ver la carretera, cómo está la pista que se ha construido hace tiempo, hace más o menos unos cinco años, que está en problemas ahorita. Echaremos combustible un momento. Este es el primer pase feo que ahorita esta carretera se está mal logrando en general. Hay mucho, mucho mal pase en esta pista, que está en problemas ahora, problemas legales sobre coimas y todo eso. Entonces, este, el primer pase era que hace poco no se podía pasar, así que es complicado. Acá se viene el segundo pase, que esto sí ya tiene años, así que creo que ya nos está pareciendo muy normal que esto esté así. Y la verdad, no sé cuándo lo irán a arreglar, ni quién debe arreglarlo. Por ejemplo, ahora esta carretera es muy popular por las denuncias al gobernador regional que era en su momento por recibir coimas, ¿no? Entonces, hay mucho mal pase ahorita, que en tiempo de lluvias se corta esta carretera y no se puede pasar para ningún lado. Así que, ojo con eso. Siempre han dicho por qué San José de Ciza. Más o menos la historia. ¿Qué dice Wikipedia, por ejemplo, no? Se puede encontrar que es una ciudad capital de la provincia de la provincia del Dorado. Tiene una población de 3.729 habitantes en el 2007. O sea, esta información es bastante antigua. Está a una altitud de 600 metros sobre el nivel normal y se encuentra a 54 kilómetros de trafoto, como les dije, más o menos a una hora. Para llegar a San José de Ciza, pasar por la carretera asfaltada, ¿no? Que ahora está asfaltada. Sí, es verdad, hay hospedajes, hay varios hospedajes ahora. La vez pasada, hace tiempo no había, mira, acá hay otra parte que se está bajando el cerro, ¿no? Eso es complicado porque en tiempos de lluvia aquí, es más, no hay pase o si no, es bastante feo. El medio de transporte, claro, en mototaxi. San José de Ciza es una ciudad bien amigable, así que es recomendable visitar también. Este, lugares de esparcimiento, pocos saben que hay una catarata bien hermosa y grande, este, por Guaja, cataratas de Guaja se llaman. Así que es bastante interesante, ¿no? El 25 de noviembre de 1872 se creó como distrito por una ley durante el gobierno del presidente María Ignacio Prado, ¿no? En ese entonces era parte del territorio de la provincia de Lamas. Sí, Lama es grande ahora, imagínense antes cuando la provincia de Lorao también pertenecía a Lamas. El 8 de diciembre de 1992 se eleva la categoría de Villa y se convierte en capital de la provincia El Dorado por un decreto ley 25931 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Desde que ahí se crea la provincia El Dorado. Voy a acelerar las imágenes para ir viendo más o menos, porque aquí no podemos pasar todo el día en carretera. Pero vamos a ir mostrándole ciertas partes. Soy hijo de selva brava, orgulloso de mi tierra. Amante del bosque sagrado, mil anhelos llevo en el alma. Corre cálida en mis venas, sangre audaz y generosa. Soy rebelde a la atrás y al olvido, hombre sembrador de pan. Bregando voy hasta alcanzar, para mi pueblo prosperidad. Viva el dorado, mi gran amor, gracia del cielo, obra de Dios. Este es mi canto. Este es mi canto, este es mi voz. Libertad, 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 del dorado soy yo. Tierra muy prodigiosa, de lluvia y de sol verdes campos. Te adorna mi exótica flor. Tú me inspiras, mis versos, me das tu calor. Libertad, 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 del dorado soy yo. Soy hijo de selva brava, orgulloso de mi tierra. Rebelde al atraso y al olvido, ay, 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 hombre sembrador de pan. Bregando voy hasta alcanzar, para mi pueblo prosperidad. Viva el dorado, mi gran amor, gracia del cielo, obra de Dios. Este es mi canto, esta es mi voz. Libertad, 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 del dorado soy yo. Tierra muy prodigiosa, de lluvia y de sol verdes campos. Te adorna mi exótica flor. Tú me inspiras, mis versos, me das tu calor. Libertad, 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 del dorado soy yo. El dorado soy yo. Seguimos en camino un poco más lento para poder explicarles. Un, un auto. En una curva encerrada un auto es un poco peligroso, ¿no? Así que hay que bajar la velocidad nada más en las curvas. Como esto. Ah, el piso. Y sí, sí, mi pie irá al piso. Si se preguntan eso. Aquí, eh, me preocupa mucho esta, esta, eh, por esta parte. Porque los cerros, eh, tienen pocos árboles. O sea, casi todo esto es pasto, pasto. Así que hay mucha deforestación por aquí. Y, eh, alguien está separado con su moto. Está queriendo llover, por si acaso, eh. Si lo ven, este, se nubla la pantalla, o sea. Es porque está, está cayendo. Cuando hace agua, está lloviendo, o sea. No mucho, pero un poquito. Lo que pasa es que la... Eh, ahorita yo lo siento porque golpea mucho, eh, por la velocidad. Siento el golpe del, del, del agua, ¿no? Por eso es que... Eh, no sé si se nota en la cámara, pero, este, golpea. Golpea mucho y, y me está mojando. No, no, no. Es, es bastante poco, ¿no? Pero, igual se siente. Eh, yo voy con un casco, no todo, la cara cubierta. Así que en la, en mi rostro hasta que me golpea el agua. Y este auto, de aquí. A ver. A ver. Uy. Pasó una hoja por debajo, eh. Ustedes saben que este, esto, en, en las ciudades, no sé, grandes y... Eh, hay algo que, en la pista puede ser, muy fuerte, este, o puede ocasionar un accidente muy fuerte, ¿no? Porque, supongamos una llanta en la pista y tú estás en velocidad en moto, eso te tumba. A ver, hay que, hay que intentar pasar este man de aquí. No. No. Aceleró. Termino acelerando más. Termino acelerando más. O sea, ¿y por qué me molesta? Porque. Así que, no sé por qué me molesta. levanta polvo y golpea mucho mi carro el polvo, el polvo que levanta este carro ajá, ahora sí lo picamos un poquito y aquí vamos ok 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 ahora estoy en Cuyumbuque Cuyumbuque este es el primer distrito ya saliendo de Terapuoto entrando ya aquí está un puente en el río mayo ya falta poco para llegar así que a pegarle duro ya el sol es tremendo aquí lo siento un poco se siente la fatiga ya oye ese man empiezo mirando que beso no sé si le llama la atención o dice aquí subimos 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 like ya vamos a poquito tiempo ya estamos en la marginal fernando la un de perry estamos cerca de Terapuoto se viene la lluvia también ya lo llegaremos